Salió con la mejor versión de ella, una camisa escotada, el jean apretado Se siente todo un estrella y yo le digo bartender, lléveme la otra botella Es muy difícil ignorar lo bien que se ve, se ve Tú no te vas temprano, la pinta se enciende cuando tú le bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos, tú me enciendes cuando tú me bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Y acá, actúas como si me conocieras, te pegas señal de que tú quieres más Te agarro bien por esas caderas, séparate que voy a sacarte esa fiera Mi que al junico ya no te comparo, no te buscaba pero ahora como no Si la estás pasando bien, mami, quédate Si nadie te está encuerdando, se la jate Si no cierras la disco, ¿qué vamos a hacer? Que estoy claro Tú no te vas temprano, la pinta se enciende cuando tú le bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos, tú me enciendes cuando tú me bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Eso es más mío que tú y yo, seremos tú y yo Deja ese orgullo que ya sabemos lo tuyo Llegaste con las ganas de quedarte pa' que te la dejes caer Cada vez un poco más duro Y de una vez, después de esta botella nos vamos a perder De las de nosotros nadie va a saber Si tú te quedas calla, tú dime y vamos allá Y de una vez, después de esta botella nos vamos a perder De las de nosotros nadie va a saber Si tú te quedas calla Tú no te vas temprano, la pinta se enciende cuando tú le bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos, tú me enciendes cuando tú me bailas De ti estoy pendiente, como sacar de mi mente Mamacita La cita el metálico, baby records sing, yeah, legacy, wow, legends never die, las leyendas nunca mueren, you know?